En todos los detalles de nuestra jornada por el número Motor TV, sábados a las 11 de la mañana, Canal 9. Daniel Ortega, pero no el del norte. Aquí está Daniel Ortega en el drink, venga a ver los que están al otro lado, corriendo. Daniel Ortega. Vamos a ver si lo toca ahora. ¡No! ¡No! Gracias.